Volvemos, volvemos, volvemos a la transmisión deportiva señores Aquí, Jordi, a verte una, a verte Jordi, a verte de la Volvemos, volvemos, volvemos A la transmisión señores Aquí estamos listos para llevarle el próximo partido A ver cómo vamos muchachos A ver el visto bueno muchachos, el visto bueno El visto bueno muchachos, cómo vamos Mueve la pelota el equipo de la favela El equipo amarillo y blanco de la favela De blanco que predomina el color blanco con celeste El equipo de plan B señores Mueve la pelota atrás, la tiene Chino Eder Para el conjunto de la favela Mueve se va a cerrar, por favor Atrás la tiene el guachi Rodríguez Pide la pelota Ahí Junior Ulloa Atrás la tiene La chula Morey Valencia deja la pelota, recupere Jordi Velásquez Balón largo, arriba Será saque, saque de fondo por el conjunto del equipo Toma Jordi Pelota atrás Sale jugando El conjunto de plan B Arriba Agarra el Chino Eder Sale jugando Ahora quien la tiene El guti La tiene el guachi Rodríguez Pide la pelota Chiqui Morán Arriba Pedía Valencia Balón que se pierde Por un costado Al fondo La tiene ahora el Chino Eder Jugamos a casa llena Aquí envía 24 Copa El limón es rey La tiene Guti Sale jugando Junior Ulloa Va Junior Va Junior Cuidado Cuidado la pelota Con el guachi Rodríguez Guti Va Guti Cuidado Le queda largo el control Tiene la magia Colán Va Colán Le pega Marca la chata Morey Balón que choca en él Ahí lateral Ocorne Que dice el árbitro Vamos a ver Ahí lateral Dice Y más de mano juega Jordi Velásquez Le pegaba el topo Le pegaba la pelota Va ahora Junior Ulloa Pelota atrás La tiene Purri Arriba Ese remate Purri Que choca en alguien Balón que se pierde Al córner Hay tiro de esquina Hay tiro de esquina Hay tiro de esquina Que le corresponde El cuadro De plan B Bajo a Jordi Velásquez Hay tiro de esquina Va Jordi Atrás Conejo Intenta Ahora jugar el chino Eder para Valencia La baja Valencia Cuidado Falta 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 Hay tiro libre Que le corresponde Ahora el equipo De la favela Hay falta Hay falta señores Va a jugar ahí El guachi Cerca la chata Morey Se aleja el guachi Va la chata Mocolán de Barrera Humana Para el conjunto De plan B El chino Le pegaba fuerte Saludo para la gente De Guaral Para los amigos De los claveles FC Cambio de balón Pide en mesa Llegó Gustavito Montalvo El popular Caremalo Ya está aquí En la cancha De Limones Rey Renato Tiene mucha plata Renato No quiere venir a trabajar También Trabaja Trabajan los pobres Nomás dice Cuidado Arriba La tiene Guti La tiene Chiqui Junior Sale jugando La tiene el guachi Rodríguez Cuidado Valencia Va Valencia Se busca el espacio Salud para mi amigo Cricrisoto Que viene pronto Me va a traer regalo Ahí de Canadá El buen Cricrisoto La tiene Purri Chocaba ahí En la chita Morey Cricri No te olvides De mi regalo Cuando vengas de Canadá No te olvides Cricía Cuando vengas de Canadá Tienes que traerme Mi regalo Cada vez que te conectas A la transmisión Te mandamos saludos Al buen Cricrisoto Sale jugando La tiene Uchoa Va Uchoa Atrás Cuidado Va Guti Le pegaba Choca En Chiqui Arriba Esa pelota Guti Cuidado Reclaman falta Cierra el topo Hidalgo Balón que se pierde Por un costado Ahí lateral Para el conjunto El cabezazo Esa pelota que se pasea Cerca del arco de Chanito Esa pelota que se pasea Coquetamente Por el arco de Chanito Sale jugando Ahí está Chano Va Chano Saludos a la gente de Chancay Y el Norte Chico No dice Carlito Castillo A un saludo para Carlito Cadillo Para la gente de Guaral Para la gente del Norte Chico Para la gente de Chancay Que se conecta a la transmisión Muchachos Simplemente Compartan su transmisión Dejen su like Estamos en vivo Somos el golazo Y también se puede conectar Y dejar su like En Fútbol Ibar Sale jugando Del buen Pepe Nieto Atrás la tiene ¿Quién? ¡El Chanito! ¡Ay, ay, ay! El Chino Ever Retrocede La saca el Chino Ever Al córner Hay tiro de esquina Para el conjunto Para el conjunto De Plan B Peña Del Chacal El marcador Cero a cero Cero a cero El marcador Señores Cero para Plan B Cero para La Favela El ganador Pasará a la semifinal Arriba 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 Señores ¿Quién vio juega Con Bábel Sorteo este Con Benauto Los tres van a dar un sorteo El ganador El ganador de acá El ganador de acá Y Benauto Tendrá un sorteo Los tres Va el guachi Va el guachi Saludo para Toda la gente Que se va conectando Para Martín El hombre de la seguridad Aquí trabajando duro El tío El rey le dijo Martín Atento Atento Martín Le ha dicho Sale Junior Ulloa Va ¿Quién la tiene? El Guti Va Guti Cuidado Guti Empieza a manejar la pelota Guti Con Junior Ulloa Va Ulloa Pide el guachi Pide Valencia Pide Chiqui Se mueven todos Arriba en ataque Ay, ay, ay Le pegaba de larga distancia Junior Ulloa Paloma arriba Saca de meta La Juachanito Arriba Las bajas de pecho Guti Está de cumpleaños El guachi Rodríguez Está de cumpleaños El guachi Un saludo para él Para su familia El buen guachi Rodríguez Que está de anomástico Cuidado Va el Fito Carrasco La cierra La chata con él Sale jugando ahora ¿Quién la tiene? Va Chiqui Morán Va el guachi Va el compa Va el guachi El guachi le pega A la saco Valencia Chocaba en Valencia Y se va por un costado Señores En la final ¿Verdad? No pregunta Gerson Baje No, no, no Esto es Cuartos de final Tercio de final Me dice El buen Mario Miranda Tercio de final Porque aquí Va a ser un sorteo De los tres equipos Cuidado Va Colán Cuidado Fito El chino Eder La saca bien Muchachos Un saludo para la gente De Aucayama Para Progreso FC Aucayama Tu de tierra Raúl Pajuelo Sale jugando la chata Morey Cierra Conejo Va el Conejo Va el Conejo Estamos en tercio de final Atrás La tiene el topo Hidalgo La saca el topo Falta Se la dejó Valencia Se la dejó Valencia El topo Hidalgo Ahí falta Tiro libre para Plan B Va lo largo arriba La tiene Colán Va la magia Recupera El Chiqui Morán Va Chiqui Va Chiqui Abajo Chano 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 agarra esa pelota Muchachos Asegura el balón Chano Balón Que sale jugando Al fondo El conjunto El conjunto De Plan B Bajo a Purri Ahora de mano El marcador El marcador 0 a 0 En este primer tiempo Pelota larga Arriba Como siempre La tiene Purri Va Colán Va Colán Mueve el poste El centro El Chino Le saca la etiqueta De gol El Chino Va Jordi Colán Colán Abajo Guti Se salve El arco De la favela Saludos Para toda la gente Linda De Vegeta A la gente Del Norte Chico También se conectan A la transmisión Toda la gente Del Norte Chico Saludos Amigos del golazo Siempre los veo Desde Vegeta Dice Dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos manda saludos? Productor Nos manda saludos Renato Casana La voz oficial del golazo Toda la gente De Vegeta Quédate por allá Te manda saludos Tu padrino Mario Miranda Renato Te manda tu saludo Tu padrino Mario Miranda Sale al fondo La saca Ahí Chano Cuidado Guti Gana con golpe de cabeza Saludos Para Jobber Saludos desde Huancayo Ahí está la gente de Huancayo También conectándose a la transmisión Aquí el marcador sigue 0 a 0 0 para La Favela, 0 para Plan B Plan B le ganó 3 a 2 a La Buena Pizza Y se metió a tercio de final Atención, el equipo de Plan B Va a llegar sin piernas, no dice Vamos a ver cómo responde Este partido, fue exigente El partido que tuvo ante La Buena Pizza Que lo ganó 3 a 2 Vamos ahí, la tiene quien, el Guachi Rodríguez Atrás, la Chata Morey, cuida la pelota Maneja los tiempos, cuidado, atrás Jordi Belaje La tiene el topo Hidalgo Carrillo, dice Se han culminado los primeros 10 minutos Se han culminado los primeros 10 minutos Del primer tiempo Ahora Intercambian campos de juego Se jugarán los otros 15 minutos No dice, cortachón Primer tiempo se jugarán 10 minutos Segundo se van 15 minutos Salud desde Israel A Bocanegra, callado Salud desde el Agustino Buena transmisión Sosimo Laura, ahí está Martín Martín, seguridad Ahí está Martín, seguridad Zamorita Ahí está Zamorita Vamos a ver la pelota del equipo El equipo de Plan B Conejo Sale jugando con el fito Carrasco Va el patrón Carrasco La tiene el topo Hidalgo Ahí va el topo Hidalgo Purri atrás Maneja Purri la pelota Con Chano Cuidado, lo presionan a Chano Fito Carrasco Va el fito Va el fito Va el patrón Carrasco Cuidado la magia La magia La magia Colán Cuidado Está en diablo la magia Cuidado ¿Quién pasó? Jordi Abajo Abajo Le pegaba El topo Hidalgo Responde bien Al chino Eder Pelota atrás ¿Quién la tiene? Mendoza Va Chano Va Chano Espinosa Le pega Cuidado La saca Ahora la tiene Guachi Va el Guachi Salud a la gente de Manchay Cuidado La tiene atrás En zona defensiva El equipo De la favela Con el chino Eder Salud para Alejandro Martínez Sale jugando atrás La tiene el Guachi Va el Guachi Rodríguez Mi duda es ¿Se reforzaron o no se reforzaron los equipos? Ahorita lo consulto esto a Mario A ver si había posibilidad De reforzarse con el jugador Que no haya pisado campo Cuidado Va Purri La saca Purri La tiene ¿Quién? Valencia atrás Ahora tiene la Chata Morey Sale jugando Salud para la victoria Para la gente Linda la victoria Para la gente de Los Olivos La pichanga 28 de Julio Los Olivos Salud para ellos Mario ¿Se podían reforzar los equipos Con jugadores que no hayan pisado campo? ¿O no? Sí Los que estaban libres Sí se podían reforzar Los equipos Para esta Parte del campeonato Aquellos que no jugaron En ningún equipo Podían haber Reforzado los equipos No había problema En esas partes La tiene el chino Eder Salió jugando atrás La tiene la Chata Morey Se viene la Chata Morey Cuidado Intercepta el pase Purri Carrasco Va Carrasco Arriba Saca Guti Esa pelota Por un costado Al lateral Que le corresponde Para el equipo De plan B Trujillo presente No dice Fabichito Alexander Liza Ágreda Trujillo presente Gracias La gente de Trujillo Va el Guachi Rodríguez Que está de cumpleaños Va Valencia Cuidado El Guachi El Guachi El Guachi Dame referencia De Conejo Mi estimado Jordi La tiene Colán Va el topo Saludos De Coyique Va el topo atrás La tiene Conejo Ahora la tiene Jordi El Niño Valasque Atrás El topo Hidalgo Sale cuando Con Chanito Espinosa Va Espinosa Va el Chanito Va el Chan Espinosa Va lo largo Arriba Para Fito ¿Quién lo marca? Guti Cuidado Gana Guti La tiene Chino Eder Falta Ahí falta Hay tiro libre Que le corresponde Al equipo de la favela En salida En salida señores Le corresponde Para el equipo Para el equipo De la favela Va a jugar La Cheta Morey Valencia La baja de pecho Va Valencia Cuidado La tiene Chiqui Abre por derecha Junior Ulloa Va Junior Cuida la pelota Al cuadro La favela Va la Cheta Morey Cerricho Largo Arriba La saca Purri Con golpe de cabeza Balón Al otro sector Del campo de juego La tiene ¿Quién? Maneja Guti La tiene Valencia Va Valencia Suga el espacio Se perfila La saca La Pacheco Pelota atrás Conejo La tiene Jordi Avanza La tiene Purri El topo Hidalgo Pide ¿Quién? El conejo Va conejo Va conejo El cuarto Conejo Cuidado Va Uy Le pega Cuidado Responda Abajo El chino Eder Sale jugando Con la Cheta Morey Empieza ahora A tener el control De la pelota Chiqui Va Guachi Pasó Ahora Ulloa Va Ulloa La tiene Ulloa Ulloa Se calienta El partido Ulloa Retro trae La acción De juego Retro trae La acción De juego Al tiro libre En salida Que le corresponde Al equipo De Plan B La tiene Topo El Guachi Le pega Chano Espinosa Chano Espinosa Le pega fuerte Arriba Va Guti Valencia Guti La saca Conejo Y ahora Ahora Cuidado Tierra Jordi Jordi El chino Eder Atrás La tiene En zona Defensiva La tiene Valencia Para el conjunto De la favela Pasó Guti La tiene Guti Cuidado Jordi La tiene Ahora quien Sale jugando Junior Ulloa Valencia Sale Conejo Va Conejo Va Conejo La tiene Pacheco Pasó Pacheco Abajo Responde Bien al chino Eder Responde Bien al chino Eder El marcador Sigue 0 a 0 0 para la favela 0 para el Plan B Pacheco Le pegó Le pegó Mordida Esa pelota Valencia La tiene Quien Ulloa Va Ulloa Va Ulloa Sigue Ulloa Abre por derecha La tiene Quien Guti Pasó Guti Cuidado La tiene Guti Y jugamos a casa llena Aquí en el relámpago De la copa La favela La favela 0 Favela 0 Plan B 0 Aquí en Puente Piedra Relámpago Limones Rey El Rey De los Limones Guachi Va el Guachi Atrás La tiene Morey Sale jugando con Junior Ulloa Va Junior Va Junior Atrás Sale jugando Junior Ulloa La tiene Ulloa Pisa la pelota Ulloa Ahí quien se muestra Guti Pelota atrás La sale jugando con Morey Va la chata Morey Guti Va Guti Maneja los tiempos Atrás Guti otra vez Con Morey Se apoya atrás Con el Chino Eder Al fondo la tiene el equipo De la favela Que empata 0 a 0 Refresca un poco El medio campo Ingresa Tazaico Salió Chiqui Morán Cansado Chiqui Ingresó Tazaico Cuidado Valencia Conejo Falta Falta 0 a 0 0 a 0 4 En este segundo tiempo De feo Va a jugar Cuidado al Chine Le pega Gol 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 de la favela Aparece De larga distancia el Chino Eder Todos Mirando el reclamo Si hubo o no la falta contabilizada Se quedaron un poco Desconcentradas la gente Y aprovechó esto el Chino Eder Para pegarle un bombazo Para pegarle un bombazo Y meterle esa pelota al fondo El arco de Chanito Espinosa 1 a 0, gana la favela Sale Chanito La tiene Purri Va Purri Sigue Purri Marca Valencia Purri Empieza a manejar los tiempos Sale Juan Ingrés o Pelongo Atrás Pacheco Cuidado Se complicó Tazaico Valencia Le da la ventaja Valencia Espinosa La saca Purri La saca Purri Empieza a manejar La persona cuando el árbitro Dice ahí lateral Ahí lateral Falta Falta dice el árbitro Saludos para toda la gente De Chepin Saludos para la gente De Chepin Atrás la tiene Pacheco La tiene Charito Espinosa Fito Carrasco Va Fito Empieza atrás Le pega Chanito De larga distancia Ganan la favela 1 a 0 En este segundo tiempo Arriba Chanito Con los puños Sale Chanito 1 para la favela 0 plan B 1 a 0 Gana la favela Mandan salud Saludos desde Huancayo Para Mario Miranda Marcos Baldión Villaverde Saludos para Mario Miranda Dice Marcos Baldión Villaverde Sale atrás La tiene Fito Carrasco Va Fito Está le jugando atrás Está le jugando La tiene Spurri Sale jugando Ahora quien se muestra Arriba en ataque Va a jugar Ahí La cheta por ahí Atrás Quien la tiene Guti Va el Chino Cuidado La sacó Cuidado Con las cámaras Arriba esa pelota Empieza a manejar los tiempos Pide Pelongo Ahí arriba esa pelota Cuidado Pelongo Pelongo Cierra Guti Balón fuera Ahí lateral Para el equipo De la favela Que gana 1 a 0 Gana el equipo De la favela 1 a 0 La tiene Ahora Chulio Ulloa Pasó Ulloa Jordi Velaje Cuidado Falta de la chata Moray Falta de la chata Moray Señores Ahí falta Hay falta Atrás La tiene Pacheco Velásquez Fito Carrasco Le pega Sobre la marca Choca ahí Guti Gutiérrez Ahí lateral Pelota larga Sale jugando Empieza a manejar los tiempos Arriba La saca Está Saico Con golpe de cabeza Pelongo Va Pelongo Pelota atrás Le pega Purri En la línea Otra vez El chino Eder La sacó El chino Eder En doble Oportunidad En doble Oportunidad Atacó El chino Eder El primero Remate De Jordi Y el segundo Remate De Purri Queda sentido El chino Eder Ante la exigencia Ante los remates Al arco El chino Eder También está sentido Guti Vamos a ver Quién más sentido Valencia Me da la impresión El público Ha respondido El público Ha respondido Aquí En el campo Vía 24 En Puente Piedra En la final Final De la Copa Limones Rey Se viene Se viene Se viene En breve La semifinal Y la gran final Aquí estamos en tercio De final Aquí Saldrá el tercer equipo Vamos a ver Vamos a ver Aquí señores A ver qué dice Cambio dice No va a continuar El loquito Valencia Creo que es Para Chile O quién va Chialita Carrito Gómez También Vamos a ver Chialita Carrito Gómez Vamos a ver Si el chino Puede o no puede Continuar Está calentando Carrito Gómez Hace trabajo Diferenciado Carrito Gómez Para poder Ingresar al arco Si en caso No continúe El chino Eder Laguna Bazán Dice Saludo de New Jersey Ahí está A toda la gente De New Jersey De parte de Laguna Bazán Vamos 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 Plan B Dice Wilmer Alvarado El marcador 1 1 Para el equipo De la favela 0 Plan B 1 Para la favela 0 Plan B Con gol del chino Chino Eder Gana el equipo De la favela Vamos a ver Acá hay tiro libre En salida Que le corresponde Al cuadro De la favela Y ingresó Y ingresó Y ingresó Carlito Gómez Por el lesionado El chino Eder Se va el chino Eder Ingresa Carlos Gómez Partido picante El buen Aníbal Tarazón Así está picante Como el primero Que fue entre La buena pizza Y plan B Aquí plan B Pierde 1 a 0 Ante la favela La bajó A Carlos Gómez Bajó A Carlos Gómez Balón largo Arriba La saca Purri Con golpe de cabeza Balón Balón que se pierde Por un costado Va Jordi Belaje Cuidado Valencia Marcaba Ahí Pelongo Balón fuera Será saque Saque de esquina Si saque de esquina Que le corresponde El equipo De plan Del equipo De la favela La tiene Uchoa Y ya la pelota Uribe Cuidado Está Saico El centro Hacia atrás Uchoa Avanza Uchoa Empieza a manejar Los tiempos No lo que pasa Que hay mucha gente Acá hay mucha gente Aquí tenemos al costado Entonces Es imposible Cerrar todos los micros La tiene Colán Va Colán Pacheco Sale jugando Pacheco La tiene Fito Carrasco Va Carrasco Al Fito Va el Fito Pisa la pelota Está Colán La chata Morey Que cierra La chata Morey Que cierra El remate De la magia Colán Que está diablo La magia Está diablo La magia Lo bloquearon El remate La chata Morey Pelota que se pierde Por un costado Vamos a ver Gana el equipo De la favela Gana el equipo De la favela Señores Aquí En la Copa Limones Rey 1 a 0 Gana la favela Con gol del chino La tiene Pelongo Espinosa Va Chano Purri Va Purri Mueve la pelota Purri Cuidado El centro Hacia atrás Espinosa Va Chano Va Chano Cuidado La toca Para Pelongo Mueve la pelota Fito 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 Arriba esa pelota Al corne Bajo el Fito Pelongo Fito Atrás Colán El Gato Gómez El Gato Gómez La saca De la línea El Gato Gómez La saca De la línea La tiene Jordi Cuidado La magia Marca Y Guti No le da el espacio Pasó Guti 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 Ay 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 Se pasea la pelota Por todo El área Chica Cuando pudo haber Buscado el empate El equipo De la favela Gana el conjunto De Fuentes Piedra Gana el equipo De Marcoc 1 a 0 1 a 0 Gana el equipo De la favela Y se mete Se mete al sorteo Para los 3 equipos Para los 3 equipos Que han pasado A la favela Benaute Y Yembios Habrá sorteo muchachos Habrá sorteo Y después del sorteo Y después del sorteo Ya vendrán Lo que va a ser Los 2 equipos Que jugarán La única semifinal El ganador del sorteo Pasará directamente A la gran final Pausa en transmisión Y volvemos con más La gran final La gran final